Hola, hola. Bueno, te voy a mostrar ahora mi nueva figura. Le voy a decir al bebé que me firme porque yo sola no puedo. Así que nos vemos a tomar desayuno. Ya me está esperando. Oiga, qué rico. ¿Quién es este? ¿Quién es este flacuchenta? Oh, este es más que delgado. Esto es flaquita. Valió la pena, valió la pena. Así que acá estoy. Vivite y coleando. ¿Cuántos? ¿Eh? ¿Cuántos kilos? Algo como quince, ¿verdad? Quince. Mira, mira, mira. Mira esto. Esta carrera no me cerraba. Mira. Uno, dos, tres, cuatro. Sí, se puede. Sí, se puede. Sí, sí, se puede. El almuerzo. Con esta lechuga puedes hacer ensaladas. Puedes hacer torrejitas, tortillas. Delicios. Un pepino. Un pepino cheteteto. Oiga. Hola. Bueno. Fondo musical. ¿Quién no se anima a hacer dieta, ah? Bueno, esto es parte de un almuerzo. Y mucho yogur. Y mucho yogur, tomate, huevitos, limón. Agua con limón. Acá está el agua con limón. Y algo que descubrí, gracias a mi querido amigo Alejandro Casarín, tomar magnesio. Es una maravilla, increíble. Te cambia todo el estado de ánimo, te relaja. Más yogur. Yogur por todos lados. Yogur, yogur, yogur. Mucha vitamina C. Muchas vitaminas. Tenemos que tomar muchas vitaminas para estar con buen ánimo, buen humor. Y acá está. ¡Uy, qué rico! La avena con agua, con yogur. Limoncito. Y acá lo tengo tapado porque el olor es fuerte. El olor es fuerte. Come ajos. Después la boca te va a oler. ¡Delicios! Pero come muchos ajos. Y hoy día vamos a hablar de este tema. Acá están con aceite de oliva. ¡Qué rico, qué rico! Y acá hay algo chequeteto. ¡Oiga! Un pepino. Cuando tienes hambre te lo comes. En vez de comer pan, cómate un pepino. Y voy a hacer también una tortilla cuando tenga hambre también con lechuga. No te engorda, te llena y es deliciosa. Nos vemos, nos vemos, nos vemos. Adiós. A bailar. ¡Uy! Eso. ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Uy! ¡Viva la vida! 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 Gracias.